El Centro de Operaciones Contra Incendios está listo en Siguatepec, que ya se formó con ayuda, obviamente, del gobierno de Estados Unidos. Hay estadísticas reales de los incendios y las hectáreas de bosque que se perdieron el año anterior. Dice Lenín Barahona, regidor municipal, que hay que hacer una estrategia real de combate de incendios para evitar que los bosques se sigan perdiendo. Sí, el COIFE, gracias a Dios, a través del USAID y del Servicio Forestal de Estados Unidos, el año pasado se conformó lo que es el COIFE, el Centro de Operaciones Interesticionales Contra Incendios. Eso ayuda bastante porque, primero, el año pasado salieron unas estadísticas que todo el mundo se preguntaba, entonces hubieron más incendios, no está funcionando. No, fue al contrario, las estadísticas se llevaron reales, porque en otros años anteriores no había estadísticas, solo era lo que salía de cada institución. Hoy se han unido todas las instituciones que estamos ahí, ese es el objetivo del COIFE, para que podamos ver no solo las estadísticas, sino que tener una estrategia real para el combate a incendios. Es necesario tener una estrategia real de combate a los incendios forestales, dice el regidor Lenín Barahona. Ya el Centro de Operaciones Contra Incendios, con ayuda del gobierno de Estados Unidos, está funcionando. Se espera que la gente pueda denunciar donde hay incendios para proceder a combatirlos con la urgencia suficiente.